¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, hombre! Que es gratis. Que no te cuesta nada. ¡Así se hace, hombre! ¡Muchas gracias! Prepararos muy bien porque os traigo joyas ocultas en Roblox, parte 2. Número 5. Robot Simulator. Comenzamos el vídeo con un juego llamado Robot Simulator, que más que simulador de robots, yo diría que es un simulador de esclavos. Porque eso es lo que serán los robots, unos esclavos que mandarás a la mina. Si es que hasta puedes ponerles nombres y llamarles esclavo. Y es lo que hice. Pero bueno, vamos al lío. Robot Simulator es un juego que trata de explorar una mina. En esta mina deberemos minar tornillos y tuercas. Y con los trozos de chatarra que conseguimos podemos construir nuevos robots. Robots que sirven tanto para automatizar este sistema de minado como para enfrentar todos los peligros que se esconden en la mina. Sí, habéis oído bien. Los robots no solo sirven para tenerlos como esclavos minando al chatarra. También les tendréis que utilizar para avanzar de zona en la mina, ya que muy al estilo de Pokémon, en la mina hay algunos tocanarices que si no te enfrentas a ellos, o no haces la misión que te piden, no podrás avanzar en la mina. Me cago en todo. ¡Déjame pasar! Por eso es importante mejorar los atributos de los robots, para que peguen buenas coñas en la batalla. Y una última cosa, cuanto más profundo bajes en la mina, mejor chatarra podrás minar, con lo que podrás crear mejores robots. Ah, y la chatarra se puede vender por dinero, para comprar mejores picos o para reparar a los robots que se hayan muertos. Con lo que como apuntación final, Robot Simulator se va a llevar a una apuntación de un Ianut Robot, un Ianut Minero y un Ianut Esclavo. Número 4. Stealth 2. Hace ya un tiempo hablé en uno de mis vídeos de un juego llamado Stealth, juego que trataba de imitar a Assassin's Creed. Pues bien, hoy os traigo su segunda versión, porque la primera era un poco pocha, pero os aseguro que esta versión os va a molar mucho. Stealth 2, como bien os podéis imaginar, es un juego que trata de ser un asesino. Podemos aceptar misiones a lo largo del mapa, como ayudar al pobre Timmy. Podemos asesinar por la espalda a los templarios, robar descaradamente a los civiles. Podemos escalar edificios usando la mecánica de parkour. O podemos trolear a los templarios usando los fardos de arena. Pero, ¿y este dónde se ha metido? ¡Está aquí! Y a grosso modo, eso es todo lo que podemos hacer. El mapa aún no es muy pequeñito y no hay demasiadas misiones. Pero este conserva casi todas las mecánicas de los Assassin's Creed. Es un juego que, en mi opinión, es bastante divertido. Ah, y por cierto, los de móviles no os preocupéis, porque pronto se podrá jugar en móvil. Todavía no. Con lo que como apuntación final, Stealth 2 se va a llevar una apuntación de un Ianut Asesino, un Ianut de juego prometedor y un Ianut de plata. Número 3. Hell River. Continuamos el vídeo con un juego de Pium Pium. Además, uno bastante peculiar y con mecánicas algo complicadas. Con lo que es hora de preparar el modo Tryhack. Pero bueno, Hell River es un juego en el que todos empezarán con un no demasiado cutre arma de rayos. Digo que no es demasiado cutre porque mete bastante, en realidad. Y la munición es infinita. En verdad está bastante bien. Pero sin duda, lo mejor es que vayáis recogiendo las armas que ir repartidas por el mapa. Ya que son bastante mejores. Entonces, cuentan con mucho más daño y... Eso, que cuentan con más daño. No hay que dar más explicaciones. Cuanto más daño, más kills. Y respecto a las armas con las que cuenta Hell River, este cuenta con 8 armas bastante bien diferenciadas. Ya sean escopetas, rifles de plasma, lanzacohetes... Bueno, ya las iréis descubriendo. Lo que sí que os voy a decir es que quizá os resulta un poco complicado matar al principio. Ya que una de las mecánicas a destacar de este juego es su gran movilidad. Pero una vez te acostumbréis, ya verás cómo matas. Como te matas a ti mismo, claro. Con lo que como apuntación final, Hell River se va a llevar a una apuntación de unión de Pium Pium de Oro, unión de Futurista y unión de Mecánicas Difíciles. Número 2. Zombie Blitz. Para este puesto número 2, os traigo un juego de zombies que estoy seguro que os va a gustar bastante. Ya que este viene con modo supervivencia y modo historia. O sea, con premio doble. Muy bien, premios dobles. Y bueno, empezando con el modo supervivencia, este consiste en sobrevivir a oleadas de zombies a la vez que defendemos el núcleo de las instalaciones. Ya que según el lore del juego, ha habido un vuelo de zombie y en estas instalaciones se está buscando la cura. Con lo que a grandes rasgos matas a todos los zombies, no dejes que te maten y tampoco dejes que destruyan el núcleo. No es muy complicado. Cada vez que termine una ronda, podrás comprar con el dinero ganado, tanto armas como mejoras para tu personaje o para la base. Y estas mejoras son muy importantes para poder sobrevivir. Tenemos torretas, más vida para el núcleo, escudos para tener más vida, etc, etc. Lo más interesante quizás son las armas. Hay una amplísima variedad y son vitales para sobrevivir muchas rondas, porque los enemigos cada vez son más fuertes. Y hasta spawnean bosses. Ah bueno, y también tengo que hablaros del modo historia. Este modo está dividido en varios actos y está pensado para que profundicéis en la historia a la vez que disfrutáis de las mecánicas del juego. La verdad que está muy logrado, con buenos diálogos y muy buena ambientación. La verdad que os recomiendo jugarlo con otros jugadores, ya que hay partes de la historia en la que vais a necesitar ayuda. Con lo que como apuntación final, Zombie Blitz se va a llevar a una apuntación de Unianut de Oro Doble, Unianut Zombie y Unianut de Pium Pium Sorprendido. Número 1. Hero Havoc Simulator. Para este primer puesto os traigo un juego de aventura RPG que os va a molar mucho, ya que trata de crear nuestro propio equipo de héroes para combatir los mobs que repartidos por el mundo. Y no es que haya pocos héroes para elegir, a fecha de hoy hay 140 héroes diferentes. En Hero Havoc Simulator empezaremos eligiendo un héroe de entre 3 héroes iniciales, un mago, un caballero y un asesino, aunque si te arrepientes no te preocupes, porque luego puedes conseguir más. Y bueno, nada más empezar, os recomiendo aceptar todas las misiones que encontréis por la ciudad, para que vayáis haciendo todas a la vez. Y una vez aceptadas estas misiones, meteros al bosque, para empezar a combatir enemigos. Bueno, respecto a los combates en este juego, la verdad es que no tienen ningún misterio, ya que solo debes clicar a los enemigos para hacerles daño. Además tus héroes atacarán automáticamente y usarán sus propias habilidades, o sea, que puedes desconectar el cerebro. Pero bueno, eso sí, una cosa importante de las peleas es que podemos conseguir ciertos drops como almas de héroe. Y una vez consigamos 5 almas del mismo enemigo, podemos invocarle como héroe para nuestro equipo, que es la forma principal de conseguir estos héroes. Ah, y también comentar que podemos conseguir espadas y escudos en forma de drop, para cambiar las estadísticas de nuestro propio personaje. Porque no nos olvidemos que nuestro avatar también hace daño. No os olvidéis de él. Con lo que bueno, una vez vayamos subiendo de nivel, completando misiones y derrotando a bosses, podremos por fin avanzar de mundo y enfrentar a enemigos nuevos. Y en general, este es el ritmo que va a llevar el juego. Con lo que como puntuación final, Hiruha Box Simulator se va a llevar una puntuación de un yanu de diamante, un mini héroe y un yanu de RPG. Además de llevarse el primer puesto en este top. Y eso ha sido todo chicos, los avatares de hoy son para Fe barra baja y para Rufle. La verdad es que no pude decidir y pues os he elegido a los dos. Un noob vestido de tarta y otro de pelotocino vestido de cocinero. Hacéis un buen dúo, muy buenos avatares. Y como siempre, agradecer y mandar un saludo tanto a los miembros del canal como a DrPurge y a Tuga por gustear el canal de Discord. Agradecido con vosotros. Así que nada, sin nada más que decir, un saludito y adiós.